Estaremos ocupándonos a lo largo de esta edición de la salud de la Presidenta Cristina Fernández quien ya se encuentra en Olivos realizando un estricto reposo por 30 días recomendación de los médicos tras recibir el alta este fin de semana la Presidenta permaneció internada durante 6 días en la Fundación Favaloro por haber sido intervenida quirúrgicamente el martes pasado por un hematoma subdural en el cráneo, la Jefa de Estado deberá guardar estricto reposo por 30 días y evitar entre otras cosas el traslado aéreo hasta próxima decisión médica basada en la evolución de acuerdo al último parte médico Ella sigue de excelente ánimo, sigue con una recuperación constante señala el parte médico, luego de las 13.30 del domingo la Presidenta dejó la clínica en medio del aplauso como recién estábamos compartiendo que le dedicaron los cientos de militantes que la esperaron desde la mañana esperaron su salida, vamos a compartir ahora el último parte médico brindado por el vocero presidencial Alfredo Escochimarro El personal que asiste a la Presidenta ha determinado ya su egreso hospitalario así que ya la Presidenta en unos minutos va a salir ya de aquí con los cuidados y los partes médicos se los van a distribuir a todos los medios sigue con un excelente ánimo, sigue con una recuperación constante así que les manda un beso inmenso y muchas muestras de afecto por todos los que han rezado por ella aquí y todo el mundo así que muchísimas gracias a todos Gracias por ver el video